Aquí está el quick matar y le diré, aquí está el quick matar y le diré ¡Ahhh! ¡Caval! ¡Y la comida Miguel! ¡Era del otro lado Miguel! ¡Señores! ¡Ya le mandamos! ¡Ay mico no pasa nada! ¡Miradla con el pastelote mijo! ¡Miradla! ¡Ay hasta se arregló! ¡Bien bonita! ¡Buenas tardes! La mamá de la hermosa Anaí, mira, te ve bien bonita ¿Ella es la tía? Sí, la tía y el morro es el Javi, eres una diabla Saludos, saludos a toda la banda y vamos a buscar a la hermosa de Anaí ¡Anaí preciosa! ¿Dónde estás? ¡Que te trajimos un regalo mija! Estamos entrando al Siloines, toquen mijo, entregarle este bonito arreglo de flores a la hermosa de Anaí ¿Dónde estás Anaí? Hay que pagar el buffet mijo, hay que pagar ¡Ah no no, no hay bronca! Con permiso, hola ¡Anaí! 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 ¡ ¡Anaí! ¡Anaí! ¡La, la, la! ¡Vamos! ¡Y la comida, Miguel! ¡Era del otro lado, Miguel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades a la hermosa! ¡Ay, pues entonces, vamos a darle una fuerte porra! ¡Una, dos, sí! ¡Eres una diabla! ¡Ah, no, no! ¡Si se acaba de curar! Entonces, esto no es una diabla, mijo! ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Ra, ra, ra! ¡Muérdele, mi amor! ¡Muérdele, preciosa! ¡Muérdele, guapa! ¡Muérdele! ¡Ese es tu pastel! ¡Vamos a decirle que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Oye, Anaí! ¡Estás bien bonita, mi amor! ¿Cuántos años tienes? ¡Quince años que no te bañas, mi amor! ¡Ah, muy bien! ¡Todos ellos son familiares! ¡Amigos, primos, tíos! ¡Mira, hasta la casimerita vino a comer, mijo! ¡Ay! ¡Me está comiendo, mijo! ¿Cómo estás? ¡Bueno, calzón de cuero, cachetero, galletero! ¡Ay, está bien bonito! Oye, hermosa, pues este es el amor que te tiene tu mamá. Te quiere felicitar el día de hoy. Felicidades y disfruta de tu día, ¿sale? ¡Ahí a los de acá! ¡Ay, disculpen por el destello, señores, eh! ¡Pero van a tener que comer con el... con todo eso, por favor! ¡No, es que era de este lado, mijo! ¡Tú también! ¡Te tengo que estar 18, mijo! ¡A las veces! ¡Ay, no! ¡Estoy bien bonito a las uñas de corrector blanco! ¡Dígale algo a su hija, señora! ¡Yo me quito, yo me quito! ¡Ay, Miguel, Miguel! ¡No, pues que la quiero, que la amo! ¡Y ya sabe, ella es mi chiqueada nunca! ¡Es la chiqueada, mijo! ¡Quince años! ¡Aquí está, ella tiene quince años! ¡Tócame aquí, hija, porque esta va a ser tu última muñeca, mi amor! ¡Jajajaja! ¡Oye, amigo! ¡Jalabao! 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 ¡Listo! ¡Tómame una foto, mijo! ¿Qué anila hace, mijo? ¿Se pasó de lanzada, mijo? ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Alguna yo les voy a invitar a algún cochecito! ¡Discúpenme! ¡Esta se los invito! ¡Esta vemos! ¡Ya lo pagaron ustedes! ¡Señores, ¿un cumpleaños? ¿Cuántos años cumplió? ¡Quince! ¡Quince, también! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con todo y tus dientes también! ¡El aplauso para el cumbiañero! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabimbomba! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Ra, ra, ra! ¡No se quite la gorra, mijo! ¡No! ¡No está hermoso! ¡No se crea! ¡Ya la cubrió! ¡Me está! ¡Me está! ¡Venga, dispuérate! ¡Pásatela, abuelito! ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Venga, mi hijo! ¡Pues está bien hermoso! ¡Esta morriza! ¡Saca la ceja más que tú, mi cateo! ¡Es la veneno de San Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si te quieres del... ¡El suegro me da brinco! ¡Se mantuvo un carnetón! ¡Señora, gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Piden su postre, que acabo ya lo pagaron. ¡Nos vemos! Saludos a la España, mijo. La España es independiente. ¡Cámara! ¡Ahora, amigo! ¡Ah, sí, mi amor! ¡Sí, tome! ¡Toma lo mismo! ¡Ay, qué brisa que es! ¡Ay, Miguel, Miguel!